Amiguitos y amiguitas, os voy a contar lo que al parecer ocurrió ya hace años allá en Persia y en una bella ciudad donde moraban dos buenos hermanos. De los dos, Kasim tenía más edad y era rico en campos y rebaños. En cambio, el menor llamado Alí Babá, el pobre, sólo tenía dos asnos. ¡Arreburro! ¡Alí! ¡Pobre y buen hermano! ¡Día! ¿Dónde vas tan temprano? ¡Hola, Kasim! Voy al gran bosque a cortar leña hasta la noche. Y Alí, día tras día para poder comer, de su casa salía siempre al amanecer. Masé aquí, que yendo un buen día a Alí Babá con sus viejos asnos, oyó asombrado en la lejanía unos cantos que le eran extraños. Lleno de inquietud, a sus borricos ocultó allá tras un barranco de espesa retama y sin perder tiempo a un árbol trepó, escondiéndose entre las hojas de una rama. De pronto, una pandilla montada, como si una ola fuera, llegó sin más dilación. Cada jinete llevaba espingarda en bandolera y puñal al cinturón. Somos cuarenta, todos vivones, somos ladrones, corriendo vamos, como los rayos de la tormenta. Somos cuarenta, somos ladrones, siempre luchamos con tesor al entornar nuestra canción. ¡Y mirad que nadie nos vea! Capitán, todo está callado. Por Alá, mejor que así sea. Puesto que estamos solos, cuenta si entre todos somos cuarenta. Alí, sin perderlos de vista, atento siguió la cuenta y vio al final de la lista que, en efecto, eran cuarenta. Luego, oyó desde aquel incómodo escondrijo, como el capitán a una gran roca le dijo ¡Ábrete, sésamo! Oh, amiguitos. Al pronunciar esas diabólicas palabras, aquella inmensa piedra se abrió de par en par. Y después de haber entrado en ella los ladrones, por sí sola se volvió a cerrar. Y mientras pensando Alí estaba en los cuarenta forajidos, volvió a oír la voz apagada del capitán de los bandidos. ¡Ábrete, sésamo! Y cuando estuvieron todos los ladrones fuera, poco a poco volvió a cerrarse aquella espantosa piedra. Somos cuarenta, todos primones, somos ladrones. Alí, al bajar del árbol, ardía en deseos de averiguar tan incomprensible misterio. Y claro está, no pudo evitar la tentación de repetir las mágicas palabras con emoción. ¡Ábrete, sésamo! ¡Oh! ¡Cuántas alhajas en estos jarrones! ¡Oh! ¡Y todos estos lingotes de plata! ¡Y estas monedas de oro a montones! ¡Uy, uy, 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 uy! Si los ladrones me encuentran, me matan. Y Alí no sabía qué hacer ante todo aquel tesoro. Quiso irse a todo correr, pero le tentaba el oro. Encontró una pala y con ella en sus manos, cargó de oro las alforjas de sus asnos. Luego llegó a casa sin aliento, pero más que unas pascuas contento. ¡Oh, Alí! Dime, amigo, ¿qué hoy te ha ocurrido? ¿Qué tan pronto has venido? ¡Shh! ¡Calla y escucha, mujer! ¡Que ahora mismo vas a ver! ¡Oh! Eran tantas las monedas de oro que había, que con el objeto de no perder tiempo en contar, fueron a su cuñada, por si les quería solo un momento, una gran medida a prestar. La mujer de Kasim, por curiosidad, con un pegadizo ingrediente, untó en su profundidad el prestado recipiente. ¡Kasim! ¡Corre! ¡Ven a ver! ¿Qué gritas tanto, mujer? ¿Y tú te crees ser más rico que Alí? ¡Anda, mira! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Oro! Y es que en el fondo de aquella medida prestada, una moneda de oro había quedado pegada. Cuando supo Kasim cómo aquella riqueza fue lograda, con diez mulos se fue al bosque a la siguiente madrugada. ¡Es esta la roca de la que Alí me ha hablado! ¡Ahora sabré si mi hermano me ha engañado! ¡Ábrete, sésamo! Sin encomendarse a ningún santo y sin más pensar ni vacilar, Kasim se introdujo en aquel antro, poniéndose en el acto a cargar. Sí, sí, todavía un poco más. Y en mis bolsillos también voy a meter. ¡Pobre Alí! ¡Más rico que yo no será! ¡Uf! ¡Bastá! A la luz de las estrellas, a casa podremos volver. Pero, oh gran Alá, ¿qué palabras son aquellas que no las recuerdo ya? ¡Ábrete, Sohomo! No. Oh, perdido estoy yo. ¡Ábrete, sísame! Pues no, tampoco esa es. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Oh Alá, que eres tan poderoso! ¡Sálvame! ¡Acude a mi socorro! ¡No me abandones así! ¡Ayúdame, hermano Alí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Lluchamos con tesón! ¡Aventorando esta canción! Llegó la noche, noche sombría, y el codicioso Casim no volvía. Como Alí quería a su hermano, al ver que tardaba tanto partió en su busca con un asno. Mas al llegar allí, ¡qué espanto! Casim yacía inerte sobre el oro robado. Le habían dado muerte y luego abandonado. Lleno de indescriptible dolor, y haciendo un esfuerzo sobrehumano, cargó a Alí en el asno con gran valor, el cuerpo maltrecho de su hermano. Pasando por sendas angostas y un atajo, Alí Babá llegó a casa media mañana, y al instante le dijo hablando por lo bajo, a la esclava de Casim, llamada Mordiana. Escucha, Mordiana, de la muerte de tu amo, que nadie se entere, y con buena maña, di por las casas que está grave y que se muere. Y la fiel esclava, que era inteligente, llorando iba diciendo a toda la gente, Voy a la botica corriendo, porque mi amo se está muriendo. Luego, más tarde, Alí Babá mandó decir que su hermano Casim acababa de morir. Mientras tanto, al atardecer, los ladrones regresaron a su albergue recóndito, y tras buscar bien por todos los rincones, nos explicaban aquel caso inaudito. ¡Oh, capitán! ¡El cadáver se han llevado! Y yo estoy inquieto. Hemos de averiguar quién ha entrado y sabe el secreto. ¡Lagayerba! ¡Vente acá! ¡Tú vas a hacer de espía! ¡Vete al galope a la ciudad antes de que acabe el día! Bueno, hombre, ¿sabéis por casualidad si hay algún difunto en esta ciudad? Sí, lo sé y os lo voy a decir. En aquella casa, una persona acaba de morir. Cuando el ladrón conoció las señas que deseaba, con una cruz, señaló la puerta de aquella casa. Luego, con su brilloso caballo, regresó al bosque como un rayo. Entretanto, Mordiana, aquella esclava tan lista, se dio cuenta de que habían escrito una señal. Y creyendo que a Alibaba le seguían la pista, marcó en todas las puertas del barrio una cruz igual. Y de allá, del bosque, llegó a la villa, ya muy de noche, la cruel pandilla. Todo el mundo está dormido. La luna aún no ha salido. Tenemos muy poca luz. ¡Chitón! No hagáis ningún ruido. Veo en esta puerta una cruz. Y una cruz en otra puerta. Igual en aquella de allá. Y aquí también está puesta. ¿Dónde se haya voto abríos la que nosotros buscamos? Camaradas, nos hemos metido en líos. Es mejor que nos vayamos. No muchos días habían pasado cuando el propio capitán de ladrones se fue solo a la villa y disfrazado, hizo certeras averiguaciones. Entonces el capitán tuvo una osada iniciativa. Hizo traer cuarenta tinajas y con gran precaución, primero llenó una de ellas con puro aceite de oliva y luego en cada una de las demás, escondió un ladrón. Con veinte mulos y aparentando un mercader, a la puerta de Ali llamaba al anochecer. ¿Quién es el que llama ahí? Señor, soy un honrado mercader que lleva aceite para vender. Bien, ¿y qué queréis de mí? Como soy forastero en la ciudad, os pido esta noche hospitalidad. Entrad, entrad, mi buen amigo, que en mi casa sois bienvenido. Y en el patio descargaron de los mulos aquellas cuarenta pesadas tinajas donde estaban ocultos con disimulo treinta y nueve ladrones armados con navajas. Mordiana, este mercader es un amigo. Prepara la mesa que cenará conmigo. Y como allá en la cocina Mordiana vio que no había bastante aceite para grisar, muy tranquila y confiada al patio se dirigió con el propósito de la aceitera llenar. Masé aquí que la tan diligente esclava acercose a un jarro que se hallaba cercano y para asegurarse de si lleno estaba, le dio unos cuantos golpecitos con la mano. Es hora ya. Ya llegará. Al escuchar la voz que le preguntó, del susto la esclava casi se cayó. Pero con gran astucia y valentía fue golpeando las jarras que allí había. Luego, Mordiana fue corriendo a advertir a la guardia especial del gran califa, que no tardó mucho tiempo en acudir, deteniendo allí mismo a la cuadrilla. Y a medianoche, cuando todo estaba dormido, el malvado capitán se levantó. Y a tientas, con mucho cuidado de no hacer ningún ruido, hacia el patio sin tardar se dirigió. Camaradas, salid, no es hora de dormir. Camaradas, ¿qué hacéis que no salís de las tinajas? ¿Qué? ¿No me oís, camaradas? ¡Ay! 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 Amiguitos, y de aquellas tinajas salieron unos soldados muy bien armados, que al jefe de ladrones detuvieron y le molieron a palos. Y la gente dice a Coro, que con su inmenso tesoro, Alibaba hizo mucho bien, sin mirar jamás a quién. Y como ya os lo he contado, este cuento se ha acabado. Y si a todos ha gustado, a mí también. Y como ya os lo he contado, a mí también.